Hola, ¿cómo les va? Soy Adrián Francisconi, Ingeniero del Laboratorio Recuperdata.com y hoy les vamos a mostrar un disco bastante particular, que es este disco que es de 1.8 pulgadas. Por lo general estos discos venían en tablets, en iPods, venían en grabadoras de video y bueno, ya son obsoletos obviamente. Pero lo particular es que vean el tamaño, compárenlo con un disco de notebook o con un disco de PC de escritorio o en su defecto, compararlo con una micro SD. Realmente el tamaño de este disco es bastante reducido, lo que hace que sea bastante complejo. Otra característica de este disco particular es que si ven, es más ancho de los normales de 1.8 pulgadas porque seguramente debe tener dos platos. La mayoría de estos discos venían con un solo plato, este es bastante más raro porque en el tamaño tiene dos platos. Ahora lo vamos a inspeccionar en cámara limpia y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, como se ve acá, tenemos un disco de la marca Toshiba. La medida de este disco es muy rara, es de 1.8 pulgadas. Es súper compacto y en este creería que tenemos dos platos. Vamos a empezar con el desarme para la inspección de los platos. Primero sacamos la etiqueta. Esta parte de acá es la que tiene la PCB, simplemente es un cobertor de PCB. Acá está el área del motor que se va a ver. Y en esta área de acá es la que vamos a sacar, donde va a tener el actuador y el cabezal. Pero para sacar esta tapa necesitamos primero sacar esto de acá. Esto, como ven, simplemente lo que hace es cubrir o recubrir lo que es la PCB. Estoy sacando esto. Y acá ya vemos lo que es la propia PCB. Y acá ya tenemos lo que es la PCB de este disco, con este conector que es bastante particular. Fueron diseñados para este disco. Acá tenemos el controller. Acá tenemos el chip del motor, la memoria RAM y la memoria ROM. La verdad que la tecnología que tiene es impresionante, para la fecha que fue fabricado. Bien, ahora ya tenemos el conector del actuador. Y acá ya tenemos el eje del motor. Y acá viene la potencia para el motor que viene sobre la PCB. Lo que tenemos que hacer es que estos bancos de trabajo no fueron diseñados para discos de 1.8 pulgadas. Así que no nos queda más que trabajarlos sobre una base común. Ahora vamos a sacar los tornillos. Estos tornillos son bastante particulares. Estos tornillos son un pentalone número 4. Que es estos tornillos acá. Son los que vamos a proceder a sacar. Gracias por ver el video. Aquí tenemos ya la arquitectura del disco, como ven tienen dos platos, es lo que suponíamos con la altura que tenía, tiene dos platos, por lo tanto tiene cuatro cabezas de lectura, acá está lo que decíamos nosotros del actuador y las cabezas de lectura y la rampa que tiene son extremadamente robustas, voy a sacarle un par de fotos para que nos quede registrado y de ahí voy a ver el estado de los platos. Es una obra de ingeniería este disco, es súper diminuto, es más, este disco es de 40 GB, se nota que es para movimiento este disco porque los cabezales, todo lo que es toda la parte del actuador, si lo comparamos con otros discos es mucho más grueso y más reforzado, lo mismo que la rampa, la rampa es muy larga y es bastante reforzada. Estos son discos portátiles que fueron como los primeros pendrive que aparecieron, de hecho estos discos también estaban en los iPads, que obviamente se transportaban y todo, también venían estos disquitos en las filmadoras, entonces eran discos que fueron diseñados para ser portátiles, fueron los primeros discos diseñados para realmente ser trasladables, portátiles y resistentes. En este caso, este disco seguramente puede tener un problema en el actuador, que es el que se podría sacar de acá, habría que ver la distancia entre un cabezal lector y el otro, para elaborar una rampa y poder sacar el cabezal de lectura, por eso es que estoy tomando fotos y registrando esto. Ahora vamos a ver el estado de los platos, para ver si es factible o posible una recuperación de datos, eso lo hacemos con esta luz especial, y analizamos la superficie del plato. Ahí se ve una pequeña marquita, ahí, en el costado, del plato, vamos a ver si esa marca entra o no en la rampa, ahí se ve un pequeño rayoncito, ahí se ve un pequeño daño en el plato, puede ser posible de una caída, después tiene un poquito de polución acá, ahí y ahí tiene polución, y ahí está la marca, yo tiene una marca que hace así, ahí se puede sacar y documentar, eso nos puede complejizar muchísimo, y puede que necesite limpieza de platos, nosotros tenemos herramientas para limpieza de platos, pero para este caso el plato es muy chico, y las herramientas habría que adaptarlas, eso es todo, ahora lo voy a armar, voy a registrar un poquito más, en la arquitectura, seguramente compraremos uno o dos discos de este tipo, para evaluar y practicar, y luego agarraremos el paciente, lo que hay que hacerle limpieza, y cambio de cabezales, como les decía, tiene cuatro cabezas de lectura, seguramente hay que poner la rampa acá, acá y ahí, para que no se toquen los cabezales, seguramente podría ser acá o acá, lo que sujeta, habría que sacar este imán, habría que ver dónde está, acá debe tener el freno, vamos a proceder a cerrarlo, la verdad que es una obra de ingeniería, este mini, mini lucho, Ahí lo cerramos, debería poner el aislante, acá debe tener el tornillo que sujeta el actuador y acá debe tener también los tornillos que te sujetan los imanes. Antes de cerrarlo voy a sacarle una foto a la PCB para que ya nos quede registrado. Bien ya registramos la PCB, acá tiene el conector del motor y acá tiene el conector del actuador. Ahí agarra la PCB, los dos tornillos que agarran la PCB son este y este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es todo y ahí ya tenemos el disquito nuevamente armado, documentado con la falla que tienen para poder emprender la búsqueda de los repuestos y la experimentación del cambio de cabezales sobre un disco de este tipo. Eso es todo. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya sido útil o interesante. Si fue así, compártelo con alguien, déjanos un like o decídnos en los comentarios tus consultas o sugerencias para próximos vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Muchas gracias!